Hace un ratito te mostrábamos un video que grabó nuestro compañero Kevin recorriendo y haciendo el acceso de esta nueva conexión vial que hay entre Avería Alem y Vélez Arfil. Lo tenemos a Marcelo Pascualón con nosotros, Secretario de Planeamiento de la Municipalidad. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bueno, inaugurada ayer a la mañana quedó esta conexión. La idea es hacer más ágil quizás el tránsito para todos aquellos, por ejemplo, que venían por Alem y querían ir a Barrio Guadalupe, ¿no? Así es. Desde el día de ayer quedó inaugurada esta nueva intersección que permite, por el acceso a colectora de Calle de Ruego, tomar Vélez Arfil hacia el norte, haciendo mucho más fluido el ingreso a barrios como Candioti Norte, Guadalupe, Siete Jefes, Villa Setúbal y muchos vecinos que tenían como destino al norte de la ciudad y que antes tenían la opción solamente de ingresar por Costanera hasta Alfaro para tomar Vélez Arfil o meterse en pleno Candioti Sur y hacer un derrotero de calles, ¿no? Tal cual. Digo, esto es mucho más directo, poder tomar Vélez Arfil y directamente ya ingresar al barrio. Bueno, los que circulamos ahí por Alem seguido nos preguntábamos esto, porque la conexión estaba muy cerca, ¿no? Estaba a unos poquitos metros, pero tenías que entrar al barrio Candioti. Sí, empezamos a realizar las gestiones con vialidad, digamos, para poder posibilitar este nuevo acceso. En realidad es un acceso que percibe varios objetivos. Fundamentalmente fue muy empujado también por la zona de los clubes, como clubes como Regata y Azopardo, que antes veían su ingreso compartido con la zona de camiones y la verdad que donde hay muchos chicos no está bueno que haya ingresos de camiones, así que ahora la zona de los camiones que ingresan a Arenera se hacen por colectora, mientras que el ingreso a los clubes se va a hacer continuando el carrín central de Avenida Alén y pasando por la planta de Asa hacia la derecha va a tener ese sentido, digamos, este o este, el ingreso a los clubes y van a poder salir por nuestra nueva intersección por Avenida Alén hacia el este, hacia el oeste o poder tomar hacia el norte por calle Vélez Arfil, ¿no? Y fundamentalmente dentro del plan de movilidad que venimos desarrollando desde el gobierno de la ciudad, hace unos meses José había presentado una serie de mejoras en toda esta red de ciclovías y bicisendas de la ciudad y esto nos permite conectar, nos permite conectar estas nuevas bicicletas, bicisendas que vienen por Vélez Arfil, recordemos que antes solamente la bicisenda de Vélez Arfil llegaba hasta Boulevard, ahora se prolongó y por una continuidad, digamos, que pasa por la PRI y la nueva inaugurada bajo Ponte Oroño, nos permite vincularnos hacia Ciudad Universitaria del Pozo y en este caso la idea es continuarlo hasta el sur para llegar a Avenida Alén. Hemos notado que la avenida más allá de tener prohibición del uso de bicicleta es usada porque es un camino que es deseado y que comunica a muchos sectores de la ciudad. Un acceso quizás más rápido, ¿no? Hacia el sur de la ciudad, digamos, al ciclista, a lo mejor un kilómetro más le suma, ¿no? Sí, sin duda. Este nuevo acceso creo que nos permite hacer un cruce mucho más seguro por Alem y poder desarrollar esta ciclovía que tenemos ya en proyecto. ¿Por dónde iría la ciclovía? Digo, porque uno ve por ahí un tramo que después se corta, ¿no? Hoy actualmente, que continúa de Vélez Arfil, toma un poquito por el cantero central de Alem y ahí queda, ¿no? La nueva configuración de la rotonda va a hacer que se puedan, la rotonda que estaba anterior, el anterior cruce, se puedan vincular los espacios de cantero central. Por eso va a circular la ciclovía hasta el próximo semáforo que está más al oeste y poder cruzar por una intersección semáforizada hacia la zona del puerto. ¿Y ahí va a ir paralelo? ¿Hay una vereda, obvia, digamos? Exacto. Vamos a hacer ahí una nueva ciclovía que te va a conectar prácticamente desde el norte de la ciudad por la ciclovía de Vélez Arfil o desde Ciudad Universitaria y el Pozo o la Costanera prácticamente hasta el centro administrativo y comercial de la ciudad, ¿no? Bueno, es un... lo que parece un simple acceso desde una avenida central a una calle de la ciudad está posibilitando muchas cosas, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, que son estas cuestiones que uno las observa dentro del plan de movilidad, digamos, y donde uno tiene esta visión un poco integral, no solo del vehículo, sino también del transporte público, pero también de las bicicletas y este medio de movilidad mucho más saludable y sustentable dentro de la ciudad, que, bueno, queremos poner en valor y empezar a priorizarlo, como estamos priorizando en otros casos el uso peatonal. Pon obras como el calle Mendoza, que conecta, digamos, un atractor muy fuerte desde el punto de vista del transporte público con nuevas centralidades estratégicas que están apareciendo en la ciudad y que van a convocar un montón de gente y, bueno, brindando las condiciones para que la gente se vaya a trasladar de manera cómoda, ¿no? Tal cual. Marcelo, quizás vos tenés por ahí la información de... ¿Por qué esta conexión nos hizo en un primer momento cuando se pensó la avenida, no? Estuvimos rastreando esa... Digo, porque es algo que yo pensaba seguido, todos los días, decía, pero ¿por qué por 20 metros uno no puede ingresar directamente a Belé Sarfil, no? A todos nos pasó, digamos, esa... todos teníamos esa duda. Digo, hoy me decía, por ejemplo, un taxista que me traía para acá, por la cercanía al Puente Oroño, ¿no? Y al... Hay alguna posibilidad. Yo creo que esa tiene que haber sido una de las causas principales. Quizás la nueva tecnología permite cargar a los semáforos con programas que hagan que los semáforos funcionen y tengan diferentes tiempos de acuerdo a la franja horaria. Nosotros, en este caso, lo que hicimos son, desde la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad, se hicieron mediciones durante toda la semana de cuáles son los flujos en todos los sentidos. Y bueno, hoy la tecnología permite cargarle a los semáforos diferente cantidad de tiempo según la franja horaria, ¿no? Para que tengan una idea, los semáforos van a tener mayor tiempo de acceso desde el este. Los días de semanas, a partir de las 7 y media de la mañana, en un sector de ese horario, que es un horario donde se detecta mucho flujo. Tener en cuenta, claro, el movimiento. Y los domingos por la tarde, 4 o 6, que es la vuelta generalmente de muchos santos vecinos que eligen irse a la quinta y a la zona de la costa los fines de semana. Por lo tanto, los semáforos no van a tener un flujo constante de tiempo, sino que van a ir modificándose de acuerdo al programa. Y por supuesto, va a haber inspectores de tránsito esta semana colaborando y nosotros también realizando mediciones a ver si un poco lo que vimos con las mediciones previas y esta nueva programación se verifica en la realidad. Ajustar si el cruce, digamos, si el tiempo del cruce es por ahí el adecuado o no. Porque en estas modificaciones que se le han tenido que ir haciendo a Alem ha habido nuevos cruces ahí en la zona del puerto, y Tucumán, y Belgrano. Y digo, algunos son muy... o sea, como que tenés que cruzar muy rápido, ¿no? Digo, porque... a ver, yo entiendo que no debe ser tan fácil, no debe ser nada fácil coordinar todos esos semáforos de la avenida, ¿no? En realidad, sí, los semáforos tienen no solo una coordinación particular que corresponde a su tramo, sino que están vinculados con todo el sistema. En este caso, lo que estamos haciendo es lograr, a través de un sistema de medición, uno puede lograr ciertas frecuencias de acuerdo a los flujos que va midiendo. Por supuesto que son cuestiones que se van a ir todo el tiempo monitoreando para ver si suceden, sino si tenemos que darles algunos segundos más a algunas manos que otras. Y bueno, y en esta semana vamos a estar arriba de este tema para ver que todo funcione muy bien, ¿no? Me parece que en realidad es un beneficio extremadamente muy grande para todos los vecinos de la ciudad. Este acceso va a ser mucho más fluido, la vinculación con los barrios del norte, que ahora ya no tienen que entrar a Candiotisur. Así que bueno, vamos a estar siguiendo seguramente este tema durante la semana. Bueno, ¿y cuáles son los tiempos para la nueva ciclovía o para esta ciclovía que va a poder ir por Alema a partir de ahora? A partir de ahora ya empiezan a cerrarse los canteros de la anterior rotonda. Esto va a posibilitar la construcción de esta ciclovía con el cruce seguro y empezamos inmediatamente con esta ciclovía también paralela al puerto, que seguramente va a ser muy utilizada por todos los vecinos de la ciudad, porque realmente vincula sectores de la ciudad muy atractivos desde el punto de vista de origen-destino, ¿no? Bueno, estaremos atentos, yo particularmente estaré atento para poder usar esa ciclovía de Avenida Alem. Marcelo, bueno, muchísimas gracias. Y decir a la gente que circule por la zona que precaución y que, bueno, tiene que haber inspectores toda esta semana, todos estos días, que son los días del cambio, ¿no? Va a haber inspectores esta semana, pero por supuesto que le pedimos a los vecinos que circule con precaución. Aparece un nuevo semáforo que antes no estaba, en la altura de Vélez Sárfil, así que, y a los que quieran tomar esta nueva vinculación, el acceso es a través de esta colectora que comienza en frente a Casio Dorrego aproximadamente, así que, bueno, por supuesto que va a haber guía adoptándose a esta nueva intersección de la ciudad, ¿no? Gracias por venir, Marcelo. Por favor, un gusto.